Hola soy ADR3, 6, 0, 9 y hoy veremos como descargar archivos de Upload Ocean. El servidor de moda. Una vez que estemos en la pagina tenemos que hacer dos cosas. Esperar a que pasen los 15 segundos. Y la más importante quitar la opción de Download Manager ya que eso nos impedirá que se descargue el archivo. Ya hecho eso cliqueamos en Download. Volvemos a cliquear en donde pone Download Now. Ya tenemos nuestro archivo. Espero que os haya ayudado y hasta la próxima.